Caliente el deseo divino de ascendería No me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que en la nieve durante los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia porque esperando Y se me agota ya la paciencia porque esperando Que a veces yo me levante a rayar el día Y que el ilimio perdure siempre al llegar la noche Y cuando veis que la aurora llena de voces Me gusta que en una sola cual no hay la mía Que a veces yo me levante a rayar el día Y que el ilimio perdure siempre al llegar la noche Y cuando veis que la aurora llena de voces Se junta en una sola cual va y la mía Sabroso, sabroso Y a veces yo me avance a rayar el día Y que el ilimio perdure siempre al llegar la noche Y cuando veis que la aurora llena de voces Me gusta que en una sola cual va y la mía Y a veces yo me levante a rayar el día Y que el ilimio perdure siempre al llegar la noche Y cuando veis que la aurora llena de voces Me gusta que en una sola cual no hay la mía Me gusta que en una sola cual no hay la mía Y cuando veis que la aurora llena de voces Me gusta que en una sola cual no hay la mía Soy yo, yo sí, yo sí, yo sí Me gusta que el ilimio, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Sería yo, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Partido Soñar No 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 Que se cumpla nuestro alivio Ya verás Lo lindo que es el amor Cuando se quiere De verdad No existe lugar No existe un record No un corazón Que un corazón No Guadalupe 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 Sabroso Oye Somos Tres Compañeros Seis Seis Uno Tres Cero Cuatro Noventa Noventa Nueve Ya vamos Si No 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 Que se cumpla nuestra alivio Ya verás Niña Si fuera Un domicilio Pero el tiempo Va volando Me digan más Mi pasión Soñando Conmigo Queriendo Que se cumpla nuestro Y niño Y así muy junto Conmigo A sentir Me puse En tu alma Y la mía En un abrazo Un tibílido Un tibílido Un tibílido Un tibílido Un tibílido Un tibílido ¡Gracias!